Oye, ¿qué ideas tienes tú para sobrellevar esto? Cuéntanos. Pues yo a mí me se ha ocurrido una cosa. Sí. Que a mí al menos me funciona. Ajá. Y la comparto con todos los oyentes a ver si también les funciona a ellos. Pues a ver, cuéntanos, ¿en qué consiste eso? Pues he pensado, y es lo que estoy haciendo, en imaginarme un problema mayor. Sí. Para que el problema de estar confinados me parezca poco, en comparación. O sea, te haces creer a ti misma que te ha pasado algo muy gordo, muy gordo, ¿no? Sí, me imagino una cosa gorda, gorda, gorda que me ha pasado. Sí. Entonces me concentro como si fuese verdad. Sí. Y comparado con eso, pues estar aquí en la casa sin poder salir tampoco es tan grave. ¿Y qué es lo que te imaginas? Pues que se me ha muerto mi Ramón. ¿Tu Ramón? Mi marido. Me imagino que se ha muerto mi marido. Ya. Entonces, pues yo digo, oh, qué gracia. Entonces, en comparación con eso, qué más me da por no poder salir, ¿no? Pero tu marido está vivo. Sí, claro, mi Ramón está vivo, claro.